Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial. Les preparé una guía muy rápida sobre la armadura que recomiendo para la build definitiva de magos. Me refiero al set completo del hechicero Roger y a la cabeza de piedra repulgente de Jaime. Creo que son dos de las piezas de armadura más útiles y eficientes que puedes encontrar en el juego. Es sumamente sencillo encontrarlas, así que si quieres saber de qué va todo esto, pues quédate con nosotros. ¿Qué es la hoja hechizada? Si es así, tendrás que terminarla para que al final de toda la historia de su quest te entregue la armadura, un estoque y también se cruza todo esto con la misión que ya yo les expliqué de la historia de Rani. Si ya hablaste con Rani, entonces no podrás interactuar con Roger y dentro de toda la historia Roger va a morir y te va a dar igualmente su armadura, su esfera, para que podamos seguir comprando sus hechizos en las calaveritas. Este fue mi caso. O sea, en mi caso yo nunca empecé la historia de Roger, no me lo crucé en mi pasada por el castillo del velo tormentoso y pues nunca me interesé en hacer su misión. Si este también es tu caso, debes progresar en la historia hasta matar a Godric. Como se dice la misión de Rani, entonces no podremos hablar con él. Si volvemos a la mesa redonda, lo encontrarás aquí sentado y poca interacción podrás hacer. Está como dormido o agonizando. Lo que debes hacer es viajar a una gracia distinta del mapa, hacer pasar el tiempo y volver. Quizás debas repetirlo un par de veces hasta que lo encuentres muerto y te va a dar todo el loot que buscamos. Yo de este set solo uso los guantes y las piernas, ya que esta armadura potencia los hechizos de piedra refulgente. Ahora vamos con la cabeza de piedra refulgente de Jaima. También es un set completo y es el que llevan los magos guerreros. Es un drog de un NPC que se encuentra en la platea de Altos, al oeste de la villa de los Molinos y justo encima del puente quebrado. Aquí verás un poco dónde se encuentra. Solo debes matarlo y listo, tenemos el set completo. Esta cabeza para mí es muy buena, ya que no solo potencia la inteligencia, sino que también aumenta la fuerza. Lo que te ayuda a poder seguir usando armaduras un poco más pesadas, por ejemplo. Luego para el cuerpo lo dejo a tu elección. Precisamente el uso de la cabeza anterior nos va a ayudar a tener un rango más amplio de selección. Debes buscar una armadura que te dé protección física y que no te sume tanta carga. Yo recomiendo la armadura de Hoslow, que se te entrega como premio al hacer uno de los asesinatos de las misiones de la mansión Volcano. La armadura de cuchillo negro es muy buena y la túnica de Monk. Estas dos también ya se las coloqué en el canal para que sepan cómo encontrarlas. Por último, si ya has progresado en el juego, la armadura de Malekith está muy bien y se ve increíble. Todo por ahora, gente. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. iscribirse al canal!